Algo, muchas veces que les salió bien Para animar, mira nomás, que bonito multa, señor Que bonito multa, que bonito, que bonito Eso es todo, que lo estaba en la cámara Tengo un poquito grueso, que lo agarró Buen multa, buen multa, buen multa Que bonito, buen multa, que bonito, lo que salió